Hola que tal amigos de YouTube Agradezco a todos los que se están suscribiendo Gracias por su apoyo Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube Y hoy estamos en cocina Ya como pueden ver yo tengo dos hijos Y hoy les voy a cocinar a mis dos hijos Porque ellos, su madre no está Y yo tengo que cocinarles Porque ellos les gusta mucho la comida Y yo les voy a enseñar a ustedes Cómo se cocina un aro con pollo Con tan solo 250 pesos Ustedes van a ver Gracias por su apoyo Los que se están suscribiendo a mi canal de YouTube Muchas gracias, me siento bien agradecido Gracias por el apoyo, bendiciones para todos Y siganse suscribiendo Denle like Y compartan este video Porque hoy nos tocó la cocina A veces las mujeres se quejan Y dicen, bueno Mi marido no cocina, que esto y los otros Pero los hombres cocinan Algunos hombres también cocinan Y ustedes saben ¿Qué es lo que es mi gente? Mírenlo ahí Un arroz con pollo Yo le voy a cocinar a los hijos míos Con tan solo 250 pesos Mi gente, miren Yo solo necesito para cocinar Ajo Necesito nada más ajo Una gallinita o salsa Y el arroz El aceite está por ahí El azúcar está por ahí Para quemar el pollo Y ya ustedes saben mi gente Solamente necesitamos Lavar el pollo bien El pollo después que usted lo compre En el colmado Tienen que lávalo bien con vinagre Tienen que lávalo bien con vinagre Porque si no lo lava con vinagre Entonces Como que no sabe bueno el pollo Tienen que lávalo con naranja Limón o vinagre Yo como no tenía naranja Ni limón Lo estoy lavando con vinagre Mi gente Y ustedes saben Es fácil cocinar Mi gente Que al azúcar Se le quema Se le quema el azúcar El aceite Para que después Se le quema el pollo Y coja color Y el caldero Se le pone Se le echa sal Se le echa sal El ajo yo no lo majo El ajo yo Yo lo pico en pedacitos Así Y ustedes que van a ver Que lindo le queda El ajo Cuando se lo pica así El pollo Y queda más bueno Más bacano Se ve Miren que bonito color Cogió el pollo Yo le eché un poquito de agua Porque Se estaba tomando Miren el color que corrió Ya es la ruta De esta para allá Le voy a poner la tapa Que es lo que es Mi gente Miren ya Miren como quedó El ajo con pollo Miren Miren que rico Miren que bonito Miren que bacano Que ve Ya ustedes saben Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video